¿Por qué les gusta tanto pico? ¿Por qué es verde? ¿Por qué es viñero? ¿Por qué es de Dragon Ball? ¿A ustedes les gusta Dragon Ball? ¡Ah, qué bárbaros! ¡A mí también! Me gusta mucho Dragon Ball ¿Y saben por qué me gusta Dragon Ball? Porque es la serie de animación más exitosa El anime japonés más exitoso en América Latina De todos los tiempos Y yo le quiero dar las gracias aquí públicamente Como lo hago en cada convención a la que voy A Gloria Rocha ¿Han oído hablar de Gloria Rocha, la madrina? ¿No? Bueno Gloria Rocha, a quien conocemos como la madrina Es una directora y actriz de doblaje Que fue la directora de Dragon Ball original Y ella seleccionó a todas y cada una de las voces Que trabajamos en Dragon Ball Entonces, yo le agradezco a ella siempre públicamente Que me haya invitado a este proyecto Y les voy a platicar la anécdota Antes de decirles cómo llegué a la voz de Piccolo Resulta que yo en aquella época Trabajaba mucho como locutor Como locutor de publicidad Haciendo comerciales Seguramente recordarán comerciales Como este que decía Confía en Colcate Máxima protección Anticarias ¿Te acuerdan? Era yo Era yo Y recordarán aquello que decía La leyenda de Z Solo para Nintendo 64 ¿Te acuerdan? También era yo A quien no se imaginaban No se habían dado cuenta Y bueno, también así hay otras cosas de publicidad Como esto que decía En Kentucky Comes mejor Pagando menos ¿Te acuerdan? Y este seguramente se van a acordar Nuevo de Hot Wheels Es de Matel También yo hacía mucha publicidad A mí me gustaba mucho una campaña que decía American Express No sangas en él Eso también lo grababa yo Y bueno, en esa época yo grababa mucha publicidad Y no trabajaba tanto en doblaje Entonces Un día me habla la madrina Y me dice Oye, mijo Quiero que trabajes conmigo Ah, bueno Así más o menos habla la madrina Es una invitación medio mala de la madrina Le digo Sí, Llorita ¿Cómo no? Con mucho gusto Tengo una serie de caricaturas japonesas Besas de muchos franquazos Le digo Sí Sí, gracias, madrina Y tengo personajes que quiero que hagas ¿Puedes venir mañana? Le digo Sí, con mucho gusto A la hora que tú me digas Y entonces me da llamado Y a ver ¿Quién se sabe Cuál es el primer personaje que yo hice en Dragon Ball? A ver si es cierto que son tan A ver Tú ¿Quién? No, Camisama No, ese ya fue después Hice otro personaje Tú A ver ¡Mr. Popo! No, Mr. Popo no A ver allá La franquemomia Exacto Exacto Ese fue el primer personaje que yo hice en Dragon Ball ¿Qué nervio? Mira, mira, él sí es fan Bueno, pues resulta Que voy, hago esa momia Y luego hago otros motociclistas Y otros personajes y demás Y un día me dice la madrina Ah, porque para esto me dice la madrina Quiero que trabajes en esta serie conmigo Porque es una serie que va a tener muchos capítulos Entonces te voy a encontrar un personaje que salga en muchos capítulos Y un día me habla y me dice Oye, mi hijo ¿Qué quieres? Ya te pido tu personaje ¿Puedes venir mañana? Digo, sí, madrina Con mucho gusto Ya estoy Y entonces llego Y lo primero que me encuentro Con que me dice Mira Hay un mono verde Un mono verde Hay un mono verde Que es un malvado Y quiero que lo hagas tú Porque parece que va a salir en toda la serie Digo, sí, madrina Encantado, Miguel Ya sabes que me encantan Los villanos Los monos malvados Y entonces el primero que aparece es Pícoro de Macú ¿Que recuerdan a Pícoro de Macú Que hablaba así? Decía Ay, Cami No me hagas reír Que traigo los labios partidos Eso, bueno Eso lo decía a Pícoro Porque era malvado, ¿no? Camisama era el dios de la tierra Pero entonces Yo además de que doblaba a Pícoro De repente me dice la madrina ¿Pero qué crees, mijo? Este mono verde Pues es la contraparte De un otro mono verde El viejo, el arrogado Ya me lo diste por eso, ¿verdad? Un personaje de piedad Y entonces Resulta que era Camisama Y entonces En el mismo loop O sea, en la misma escena De pronto me decía Por favor, Pícoro No me hagas daño a la humanidad No me hagas reír, Cami Que traigo los labios partidos Y hablaba yo Me contestaba en el mismo loop En la misma escena Pero un día ¿Qué creen? En el templo de Camisama Aparece un personaje chaparrito Gordito Negrito No yo, ¿eh? Era Mr. Popo Y entonces Me dice la madrina ¿Qué crees?